El terbi madrileño fue para el Real Madrid que se impuso al 20 móvil estudiantes por 72 a 57 dentro de un fantástico ambiente. El partido empezó con muchísimo ritmo por parte de los dos equipos. Los de Pablo Lasso reboteaban y salían rápidamente al contraataque. Ganasta de Dani Díez tras la asistencia de Sergio Giuri. En estos primeros compases empezaba a aparecer la figura de Nikola Mirotic, el mejor jugador del encuentro, con 25 de valoración y 16 puntos anotados para el hispano montenegrino. La respuesta estudiantil llegaba de la mano de Kyle Kuric, que hizo un buen partido con 17 puntos, siendo el máximo anotador en el conjunto de Chus Viderreta. Igualdad en los primeros 20 minutos y con un JC Caron que empezó a mantonar, anotó 9 en este segundo periodo. 20 móvil estudiantes seguía metido dentro del encuentro con acciones trabajadas como esta de Guillo Rubio, al descanso 37 a 35. En el tercer periodo el Real Madrid intentaba poner una marcha más al encuentro, pero se encontraba con la defensa de Lucas Nogueira, que ponía este extraordinario tapón. Aunque los de Pablo Lasso cogieron ventajas gracias a acciones espectaculares como este rebote mate de Rudy Fernández. Los blancos cogían la directa a base de un buen trabajo y en que arreglaban el derbi madrileño. A pesar de los múltiples intentos de 20 móvil estudiantes, que luchaba hasta el final, recuperación de balón de Lucas Nogueira, contraataque que lanza Quino Colón y mate a dos manos de Kyle Kuric. Los de Pablo Lasso no se dejaron sorprender y se esforzaron en defensa. Taporafo de Marcus Slauter sobre Lucas Nogueira. El Real Madrid sigue imparable y suma su séptima victoria de forma consecutiva, liderando de forma imbatible la Liga Endesa.